¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Como siempre digo Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos de nuevo a un vídeo más Yo soy José Alberto Alberto Largins, llámame como quieras pero llámame Y hoy estamos a lunes día 15 15 de abril Lunes día 15 de abril, mediados de abril ¿Vale? Esta semana es importante porque En principio tiene que salir Las revistas mensuales ¿De acuerdo? Y como bueno, yo espero y deseo Que ya empiecen a salir a partir de mañana ¿Por qué? Como decía Mourinho ¿Por qué? Pues porque realmente decían Decían en la revista anterior Que la revista Clara La revista Clara Con su secador Sale a partir de este día 16 ¿De acuerdo? Y entonces es mañana Yo me imagino que mañana empezarán a salir Las revistas nuevas del mes de mayo ¿De acuerdo? No es que el mes se me haya ido la pinza Sino simplemente pues que a partir del día 20 Salen las revistas del mes El mes siguiente Y aunque estemos a mediados de mes Pues oye, si la quieren sacar Pues la sacan ¿No? Que luego La Vogue, la L Y todas estas vayan saliendo Pues jueves, viernes, miércoles No lo sé Eso ya depende de Por ejemplo El mes pasado Yo me acuerdo Que la primera que salió Fue la revista Vogue Así que bueno No sé cómo Se lo montarán Pero bueno De hecho ahí Bueno Simplemente lo comento Lo de la revista Clara ¿Por qué? Porque Bueno Salía anunciado De que La nueva saldría A partir del día 16 Entonces bueno Pues Ya veremos ¿Qué sector aquí? ¿Qué sector? Ah mal Esto es el Paypal Vale Pues esto lo pongo por aquí Nada Es que Sabéis lo que pasa Que mi mujer Pues como que Me viene a echar una mano El El domingo Y bueno Pues aquí tengo guardadas Pues de varias cositas No para ella Sino para un cliente Entonces pues como que Bueno Pues tengo que averiguar Un poquito De que va todo esto Yo el lunes Evidentemente Pues hoy no hay Mucha cantidad de cosas Simplemente Más bien Algunas revistas Que se repiten Yo creo que sí Que me la trajeron Y yo la devolví en su momento Y me la vuelven a enviar Como siempre Luego también me trajeron Un pilote De cortigramas Y pasatiempos Normalmente me lo traen Zabaté Que es la distribuidora Que es en cara De los mataratos Pero Se ve que hay otra Que es Segel O Esgel Que es Sociedad General De De Sociedad General De clientes No sé qué Locos Por ejemplo Y se ve que se están sumando También un poquito A ir sacando Custigramas Pasatiempos Etcétera Yo ya les dije Que no quería recibir Nada Porque con lo que me están Trajiendo De Sade Pues como que ya Tengo bastante Pero bueno Que yo Lo que quieras Que yo te enviaré Lo que me dé la gana Por ejemplo Para que os deis Una pequeña O sea Para que Lo entendáis Por ejemplo De Sade De Sérgio Un material Por ejemplo Este aquí Este es el X En Imaquiz Un poquito Para darle al coco Tiene un precio De 250 Luego también Me han traído De la editorial Megastar Por mucho que yo diga Que no quiero recibir Ellos me envían Y aquí son Sopa de letras Sopa de letras Por un precio De 270 Aquí lo tenéis Sopa de letras Y evidentemente También tenemos El kit Especial Completa Grama Esto pues como que A mí Realmente Ni pú ni pán O sea Esto ya es Simplemente A mí me lo envían Y yo En la misma semana Que me lo envían Lo devuelvo Porque es que Tampoco Tampoco Me lo piden Y no es a que Que te traigan Uno o dos Es que te traen Seis o siete O sea Pero Entonces este Si que lo voy a guardar Por si acaso Si suena la campana Pero bueno Que tampoco Es una cosa Que me vaya a quitar El sueño Solo voy a dejar aquí Luego también Bueno pues Evidentemente Hoy en lunes Han salido Las listas De la semana Por decir Bueno Las listas Del principio De semana Y bueno Y aparte Buen día En principio Es fundamental Una que Es una lista Mensual Que bueno No sé si mensual Cada dos meses O me la envuelven a enviar Porque les da la gana Yo creo que ya Me la enviaron Porque me suena mucho El título Es esta de aquí Es el Muy historia Es la edición coleccionista Que tiene un precio De 9,99 Se titula Espías en la guerra civil Sí Y tanto que me la trajeron Pero bueno Yo la vuelvo a enviar Porque tampoco Os voy a enseñar Simplemente La revista De los lunes Y ya está Esto es lo que Para un poco En global Un poco Para que Notéis un poco La perspectiva De esta gente Que si no tienen Nada más que enviar Pues te vuelven a enviar Pues revistas Que ya han salido Otra vez Y bueno Pues en su momento La pidieron Para hacer la devolución Y la vuelven a enviar Política de empresa Yo es que yo ahí Nosotros simplemente Tenemos que Mirar el albarán Cuando nos lo envían Que esté todo bien Envía Recibido Y Cuando lo devolvamos Pues apuntarlo Ya está No hay ni más ni menos Y esto Bueno Sabéis que esto Es una revista Que Como ya he dicho Tiene un precio O sea el 999 Hay tantas páginas Como el 192 Y bueno Pues yo creo que Esta revista Simplemente la voy a devolver Así sin más O sea A no ser que Hoy me venga alguien Y me diga Oye ¿Tienes algo de la De la guerra civil? Pues mira Pues esto Pues Pero vamos Que como mañana Mañana por la mañana Viene el repartidor Y se lleva todas las revistas Que no No se han No se han devuelto No se han devuelto Yo hago una especie de cajas Y las Bueno Las meto todas ahí Hago un albarán Y se la envía Entonces bueno Cuando me abonan En la revista Tengo que ir mirando Exactamente Toda que lo que me abonan Que esté correlativamente Perfecto No correlativamente Que esté expresamente Bien abonado O sea Si devuelvo Dos de estas O tres Me tienen que abonar Tres No dos Porque si no Luego ya tengo que enviar Con un email Tengo que hablar Con mi amiga Eva ¿No? Entonces bueno Pues es una cosa ¿Qué tú dices? ¿Y para qué te la envían? Pues me imagino Que para Como siempre digo Para Facturar Facturar Para que la factura Vida de los colaboradores Tu mujer Tu mujer La ingresan Y tú no tienes Los tres dedos de frente Para ir a visitar Al hospital No sé Esto es una cosa Que me refiero Al rey Al emérito Al emérito Rey de España ¿No? O sea No sé Yo creo Es un feo Que lo has hecho ¿No? Yo no lo haría nunca Pero bueno Cada uno Luego nos habla Aquí también Dice Daniel Sancho Dice Su padre Habla de la acusación De asesinato De su hijo O sea Después de ya Como meses Y meses Y meses Que este chico Hizo el asesinato A ese chaval De Tailandia Bueno Era un chico O un Un japonés O un asiático Que se ve que Lo asesinó En Tailandia Aún Claro Como no lo han No lo han No le han dicho Que ya lo tenemos Que matar Pues como que está Cumpliendo Condena Ahí Pues bueno Pues le están dando Un poco de chance ¿No? Y finalmente Aquí tenemos Dice Los negocios Del clan Presley Hola Buen día Hola Tienes la trasera De Taragosa Si Mira Eso vale Dos euros ¿Aquí? ¿Aquí? Esto 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 vale 6 euros Es de National Geography ¿Vale? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno 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 Pues esto Que Un chico Un chico Un chico De color Un chico De color Hablando muy bien El catalán O sea Que Chapeau De verdad Que De agradecer ¿No? Bueno Pues eso Aquí tenemos La rita pronto Y aparte Bueno Si abrimos Abrimos la primera página Y vemos el sumario Pues nos salen Todos los protagonistas De la semana ¿No? Como es Javi de los Pecos Rafael Amargo Leticia Arrania de Jordania La reina Sofía Bertinos Borne Javier Gutiérrez Antonia de Late Esmeralda Moya Carlos Baute Agatha Riggi de la Prada Michael J. Fox Antonio Banderas Matt Giraud Irene Villa Etc Etc Bueno Es una rita Que se vende bastante bien Hay mucho contenido Ahí ya la tenéis a la venta Por si la queréis La queréis comprar Luego la otra Que no es que tiene Tanto Tanto bombo Pero bueno También se vende bastante bien En la rita más y más Con el precio de un eurito Y bueno Nos sale María Patiño Dice Pérdida sin trabajo Pérdida sin trabajo Se ve que Que la han echado La han echado Y se ve que no encuentra trabajo No creo que tardes mucho En encontrar Trabajo Bonica Porque Tienes mucho palique Y has sido presentadora Tienes mucha Una reputación Pues bueno Para los Los directores De De Canea Bastante interesante Y yo me imagino que Volverás a encontrar trabajo O sea que esto Yo creo No te apropie Vale Como si yo tuviera aquí El mando Luego nos habla Y dice Rodolfo Sancho Dice El peor papel de su vida Otra vez El hijo del El chico este Dice María Zurita Dice Un cambio radical María Zurita Ahí ya la tenéis Y finalmente Aquí abajo Dice La penitencia De Leticia Penitencia Entre comillas ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé Lo tendrás que comprar Para enterarse un poquito Y bueno Pues eso Ya bueno Y lo que Tenía que comentar Dice María Patino Dice La presentadora Admite el bache emocional Que sufre Taz Verse En el paro Pues ya digo Que esto Yo me imagino Que no tardarán En encontrar trabajo Por X motivos ¿No? Y luego finalmente Tenemos aquí La revista telenovela Ya sabéis que vale 1.95 Y sale absolutamente Todo Lo relativo A las telenovelas De toda la semana En el momento De que Fulanito Se va a casar con Menganito Que se van a divorciar Que se van a Rejuntar Que ha habido un asesinato Que ha habido una muerte Todo te lo explican aquí ¿De acuerdo? Pero bueno No es que se venda mucho Esta revista Pero bueno De tanto en tanto Se vende alguna Ya te digo Esto es como la super tele Que ya sé que hay gente Que la compráis Que bueno La telenovela Tampoco No sé Si no me la trajeran Tampoco pasaría nada ¿No? Pero bueno Que esto Es como la revista ATP Al principio me la traían Me la han traído mucho tiempo Que salían los viernes Y me la han dejado de traer Y oye Que tampoco pasa nada Que valía 1.95 He enseñado todas las programaciones De toda semana Y bueno A veces se vendía alguna Pero tampoco es una cosa Que Y esto pues pasa lo mismo ¿De acuerdo? No sé si lo pasa Pasará todo En los otros kioscos Pero bueno Aquí Tiene muy poca salida Y evidentemente No puedo ir acabando El vídeo Hoy un vídeo Bastante cortito Con lo que me han traído Para los peques Solamente me han traído Dos cositas Dos cositas La primera La primera La primera De ellas Es la revista Lego Ninjago Comic Que yo creo que Ya me la habían traído Con Con anterioridad Pero bueno Lo que digo siempre Entonces lo vuelven a enviar Venga Te lo comerás Con patatas fritas Tiene un precio De 4 euros Y tiene un precio De 5.95 No Es el número 4 Quiero decir El número 4 Un número 4 Y tiene un precio De 5.99 Y aquí la tenéis Lego Ninjago Comic No confundí con la otra ¿De acuerdo? Ahí la tenéis Y la otra Y otra cosita Que me han traído Que ya había salido Con Bueno Hace tiempo Y yo creo que Se había vendido Bastante bien Es esto de aquí Que estos son Ni más ni menos Que Duki Duki Kitties Besitos Tus dulces sueños Estos simplemente Son pues Monequitos Monequitos Que van en sobrecitos De estos Que cada sobre Vale 4.99 Y yo creo que En un sobre Hay ¿Ves? Aquí hay Dos monequitos Son como una parejita Y bueno Pues se ve que Así mejor Así Acércalos Y si son amigos Del corazón Es más Se ve que serán Un besito Son así Son dos bolitas Así pequeños Son dos aminaditos ¿No? Aunque lo tenéis ¿Ves? Y cada uno Tiene un nombre Diferente Se llama Amore Minu Minu Duchesa Luna Birba Amarillo Sky Cuore Romeo Lillo Y Princi Pues ya lo tenéis aquí A la venta Otra vez Por 4.99 Voy a poner el título Voy a poner el Normalmente Cuando me llega Algo De este tipo A punto Quien me lo envía Y el precio Que vale ¿No? 4.99 4.99 A pesar de que Pongo el título En grande Pues siempre Hay el El padre Que dice ¿Qué vale esto? Lo tienes ahí ¿No? Pero bueno Y ya está Y poquita cosa más Esto Hoy va a ser un vídeo Bastante Bastante cortito Yo me imagino Que Ya lo que hay No puedo enseñar Nada más Bueno También me trajeron Dos cajitas De estas Porque se ve que Un chico Os acordé La semana pasada Que me vino Un chico Y me pidió Tres cajas De estas Y pues Más que nada Más que nada Para tener Pues hay que volver A pedir De la colección Esta de la Eurocopa De pegatinas ¿No? Y francamente No hay mucho más Que enseñar O de todo Y agradecido De estar aquí En compañía Mía Y nada Si te ha gustado El vídeo Te agradecería Que me ha dejado Un buen like O cualquier comentario Como siempre Que era bien recibido Y nada Pues nos vemos mañana Que esperemos Que mañana Nos traigan La clara Esta clara Con el secador El secador Que ya Bueno Yo creo que sale De color negro Y color blanco Un secador Como para irte de viaje No que ocupe mucho Pero bueno Que la última vez Que salió Se vendió muy bien Así que espero Que esta vez También se venda Bastante bien Nada más Gente Lo he dicho Un besito Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos mañana Con nuevas cositas Y esperemos que ya El pistol Trata de salida De las listas Menuales ¿De acuerdo? Hasta luego Que va bien